muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo los mejores chollos las mejores ofertas de cada día antes que nada recordaros muy importante suscribiros a este canal de youtube aquí os lo dejo también la descripción del vídeo recordad que nos borraron el anterior canal y si nos borraran este comenzaríamos a subir los vídeos en este nuevo canal vale muy importante también seguirnos en telegram para de que esta manera seáis los primeros entraros de los nuevos chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las mejores ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario vamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de una nueva promoción de con basear en esta ocasión para ganar la criptomoneda balancer tres dólares recuerdo que con basear eso es un servicio de coinbase por lo tanto debemos ser un usuario de coinbase por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de youtube te explico todo lo que necesitas saber con coinbase y además una invitación para apuntarte a coinbase y cuando hagas tu primer trade por valor de 90 euros no más te regalarán 9 euros en bitcoin completamente retirables a partir de ahí en la descripción del vídeo vas a tener un enlace te va a llevar directamente hasta aquí para generar esta criptomoneda recuerdo que son tres lecciones tres preguntas tipo tres le damos a empezar el curso que acertamos la pregunta nos dan un dólar en esa criptomoneda que fallamos pasa nada porque nos darán la opción de intentarlo hasta que acertemos una vez que has acertado las tres preguntas lo tendrás en tu cuenta con base podrás venderlo por dinero en efectivo o bien por otras criptomonedas recuerdo también y es muy importante vale que en coinbase si intentas hacerlo desde ordenador ahora mismo no funciona realmente no sé muy bien por qué cómo se puede solucionar eso pues haciéndolo a través de la app vale simplemente o descargar en la app de coinbase y os aparecerá allí para hacerlo donde pone ganar recompensas hace clic ahí hacer las lecciones allí que vais a ver que vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema nada más cualquier problema duda comentario y yo os ayudo si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal yo soy ofertas adiós